¡Uy! ¡Escucha! Las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti, y la soledad me va creciendo, con la niebla de este invierno, que no puedo resistir, la noche sin ti. Sí, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí, solamente quiero comprender, que tu ausencia vive en mi pared, y sin querer. ¿Cómo detener este vacío, que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos, que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí? Y se apaga, la luz, y me siento solo con mi voz, no descubro como sucedió, perder y tu amor, todo lo que nunca más veré. Cómo se me anuda el corazón, cómo volver, si tuviera la oportunidad, en aquel minuto reparar, de no caer. Si quedarán rastros a seguir, una vuelta de nueve de abril, perdiéndose, en las sombras, del ayer. Y me siento solo conmigo, no descubro como sucedió, Cómo se me anuda el corazón, perder y tu amor, todo lo que nunca más veré. Cómo se me anuda el corazón, cómo volver, si tuviera la oportunidad, en aquel minuto de parar, de no caer. Si quedarán rastros a seguir, una vuelta de nueve de abril, perdiéndose, en las sombras, del ayer. Por favor, si quedarán rastros a seguir, una vuelta de nueve de abril, perdiéndose, en las sombras, del ayer. Gracias por ver el video.